Porque te vemos siempre escalando una montaña gigante o haciendo campañas para la donación de sangre por esto y por aquello, pero tiene que ver con tu historia también, no solo por el hecho de que seas un tipo de solidaria, sino porque vos de chico atravesaste un cáncer. Sí, en realidad la cuestión esta de hacer campañas de concientización se refiere directamente a la que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre. Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Después yo ya estudiaba teatro, después me hice actor, me hice muy conocido como actor, mucho más de lo que hubiera soñado. Yo estudiaba teatro para ir a la plaza a hacer personajes en la plaza y demás. Y entonces todo lo que pasó después fue como mucho más de lo que hubiera imaginado. Y el tiempo pasó y lo que fue pasando fue que fui invitado como celebrity waiter para ir a servir los platos en las mesas de gente que iba a apoyar a la causa de Fundaleu en las galas de beneficiencia que hace la fundación para poder recaudar fondos para la investigación, el tratamiento y la docencia, que son tres pilares sobre los que se apoya la fundación de Fundaleu. Entonces empecé a ir ahí y un día en el 2002 contaron que estaban queriendo que todo el mundo se enterara de la necesidad y la importancia de ser donantes voluntarios de sangre. Donantes voluntarios. Y no sé por qué me quedó tanto... Claro, no esperar que salga el aviso de la campaña, sino ir directamente a uno. Exactamente. Pero yo vengo de la época de se necesita consumo de urgencias, sangre del grupo, ta, ta, ta. Y me enteré por esa época que si hoy pusieran uno tras otro los avisos de la gente que necesita con urgencia sangre del grupo tal, factor de reche positivo o negativo, no alcanzaría la señal entera 24 horas al día de los canales para poder... La gente que necesita sangre. Exactamente. Sabés que en otros países es algo muy común y que lo hace la gente como si fuera casi una cocarda que se cuelga, es un orgullo para alguien ser donante de sangre. Exacto. Bueno, vos seguís con tu campaña, una campaña que yo te decía, te atravesó vos en un momento de tu vida. Es que esa fue la... ¿Vos hacés cáncer de qué, Facu? Yo tuve un linfoma de... ¿Linfoma? Un linfoma combinado. Es linfoma de Hodkin con células no Hodkin. Era un linfoma combinado. ¿Qué edad tenías vos? Tenía 17. 17. Pero lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento, mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu, yo vivía a dos cuadras de Fundaleu, a tres cuadras del centro de hematología Pavlovsky. El doctor Santiago Pavlovsky me atendió como a todos, como si fuera su propio hijo. Tenemos médicos absolutamente maravillosos. Y hoy que lo ves a la distancia ese momento de tu vida, ¿en algún momento tuviste mucho miedo? Sí. ¿Pero pasaste por todo eso o eras pendejo y no te das cuenta de nada? Lo que pasa es que no te terminás de dar cuenta. Y si vos te fijás, todo el mundo tiene a lo largo de la vida momentos de inflexión, momentos críticos, momentos tremendos. Pero sin embargo yo siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tengo a mi viejo en esa época, mis amigos, mi gente, y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. ¿Entendés? Me hubiera muerto. Y si vos me preguntabas a mí en ese momento y hoy, che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos? Vos. Yo me llevo el mundo por delante. Sí. Pero me hubiera muerto de que me dijeran que a mi vieja lo tenía. Claro. O que a mi hermana. Entonces, eso es ser el gran ganador, ¿viste? Cuando te toca a vos... Y qué bueno que después de todo lo que te pasó, con este aplauso de amor, de reconocimiento del público, pero qué bueno después de todo lo que te pasó que hayas podido emprender semejante campaña, ¿no? Porque hoy Facundo Arana juega por Fundaleu y para concientizar acerca de la importancia de la donación de sangre en nuestro país, ¿eh? Che, mandándole un abrazo... Excelente. Sí, mandándole un abrazo muy fuerte a todos los médicos, a todos los investigadores de Fundaleu, a toda la gente que trabaja ahí, pero fundamentalmente a toda la parte de enfermería. Porque cuando uno está en una cama y tiene que guardar cama ahí encerrado en un cuarto del que no podés salir y sabés que está jugando cara a cara, la última gente que hay entre la muerte y vos y que te va a atajar son las enfermeras y los enfermeros de Fundaleu. Les quiero mandar un beso gigante, 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 gigante. Fuerte el aplauso, entonces. A toda la gente de hipoterapia, a todos, perdón.